...de nuestros pecados, dejándonos por Madre a la Príncipe, Inmaculada y siempre Virgen María, colmándola de todo género de mis cruces. Dios mío, os amo con todas las fuerzas de que escapad mi corazón, por la infinita bondad que vos trasteis para con vosotros, y me pesa para una y mil veces el haberos ofendido, pesándome además porque puedo hacerme acreedor de todas las penalidades del infierno. Espero que con los méritos de vuestra sangre preciosa y con el amor infinito de vuestra Divina Madre, me confiaráis la gracia de María, que la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Diciosa eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al autor del universo, engendrarte al que te creó y permaneces Virgen para siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. y Dios es el fruto de tu vientre Jesús. María, tú robas los corazones. Señora, que con tu amor y tus beneficios robas los corazones de tus cielos. Roba también mi nombre corazón que tanto desea amarte. Mira a nuestro rey esperanza. Dios te salve, a ti amamos de este tránsito de Dios. Dios te salve, a ti amamos de este tránsito, fruto bendito de tu vientre. O cañete, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor. Leina del universo y bondadosa Señora nuestra, y os suplico, con su heredad, os afligidos, que nos cubra el comerpante interminable de nuestra piedad. Señora llena de gracia, iluminad mi entendimiento y guiando en las oraciones hasta el puerto seguro de vuestra intercesión. Oh, que os eleváis como la aurora, hermosa como la luna, y replanteciente como el sol, fortaleced nuestra tranquilidad y hacer que se reconforte nuestra pureza con el tesoro de vuestra inapreciable pieza. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y su hijo en la cruz, María confió en la gracia de Dios para alcanzar sus promesas. Ella es la madre de la esperanza, que hizo posible el milagro para los esposos de Caná, cuando pidió a su hijo la gracia de la convención del agua en vino. En esa esperanza suprime de Nuestra Señora, debemos vivir todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios, aprendiendo a dejar los bienes mundanos para poder seguir a Cristo como María, despojándonos de toda atadura, hallando en Dios todo nuestro gozo, esperando su venida salvadora. Madre Santísima, bien tuvisteis razón para decir que en Dios hallabais todo vuestro gozo, porque en este mundo vos no deseasteis ni amasteis otro bien que Dios. Señor es de mi María, si tú no me hubieras amado e intentado tantas misericordias, y tanto me has amado cuando no te amabas, cuánto confío en tu voluntad ahora que te amo. Te amo, Madre mía, y quisiera con el corazón que te amara como todos los infelices que no te aman. Quisiera una lengua que pudiera amar. En el nombre del Padre y el Espíritu Santo, Amén. Amén.